Cristiano Dale canta a Belinda que ya no son ni serán, mientras Veli le dice malas palabras. Han pasado tan solo unos cuantos días desde que se hizo público el rompimiento entre ambos cantantes, pero eso sí, ambos intérpretes no perdieron el tiempo y rápidamente sacaron sus respectivas canciones para dar tremendas indirectas acerca de su relación. El pasado 18 de febrero, el intérprete de Regional Mexicano nos presentó su más reciente sencillo, llamado Ya no somos ni seremos. En esta melodía, Cristiano Dale nos cuenta acerca de una ruptura amorosa. Aquí podemos ver los sentimientos de Cristiano Dale plasmados en la letra, la cual dice lo siguiente. Cuando dije, haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duero más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las escenas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos, y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Después de cantar sus sentimientos a flor de piel, Belinda no se quedó atrás y a modo de demo nos presentó una nueva canción que está repleta de indirectos hacia Cristiano Dale. En su canción prácticamente le dice a su expareja que no necesita de un bobo que le esté controlando. En esta canción, Belinda nos canta. No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento. No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tú haces se ignoran. Belinda nos deja muy en claro que ella ya se cansó de lidiar con el ego de su expareja. Por eso también da a conocer que no le contestará las llamadas de ahora en adelante. Como era de esperarse, ambas canciones han sido tendencias en redes sociales. Y es que de hecho, en medios de comunicación también surgió la noticia de que en medio de su gira por Honduras, Cristiano Dale mandó tremendo indirecta a Belinda, diciéndole al público en pleno concierto que había compuesto una canción durante un momento en el que él creía que el amor no se podía comprar. Y es que a pesar de que hasta la fecha no se saben los verdaderos motivos por los cuales ambos terminaron, se ha señalado que Belinda le pidió una enorme cantidad de dinero a Cristiano Dale. Y ahí empezaron todos sus contratiempos. En medio de esta polémica, los fanáticos de Belinda aseguran que fue el intérprete del regional mexicano quien le puso el cuerno a Beli. Mientras tanto, los fans de Cristiano Dale aseguran que Belinda es una total interesada, por todas partes en internet se asegura que Belinda le vio la cara a Cristiano Dale durante todo este tiempo y que le estuvo sacando muchísimo dinero. Incluso se mencionó que la familia del intérprete está a punto de interponer una querella legal en contra de Belinda por haberle sacado tanto, pero tanto dinero, haciendo transacciones a escondidas. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.